¿Cómo es el proceso primero de acercamiento al texto? Es un texto que además ya llega con una carga porque es un texto que había ganado un premio nacional, donde además se da bastante dinero. Entonces, está envidioso de los demás llamatugos. A ver, ¿qué hizo? Siempre platicando con otros directores dicen, bueno, siempre que te lleguen con un texto que ya trae algún antecedente como un premio, o que se montó en tal lugar con determinado éxito, pues hay una carga extra, ¿no? ¿Cómo es este primero enfrentamiento con el texto de Enrique? Pues mira, mi primera lectura, no entendí por qué había ganado un premio, no me gustó el texto, no sé cómo se hace, pero me encanta que me inviten. Y entonces, pues más bien todo el proceso fue investigar qué quiere decir el autor, cómo lo voy a resolver. Y a partir del proceso con los compañeros, con los actores, con muchas lecturas, comenzamos a ver elementos del discurso, del lenguaje, de lo que podría ser la puesta en escena. Y se va enriqueciendo en una sesión, vemos un elemento, en otra sesión de trabajo, otro, y poco a poco como que nos empezó a aprender el texto. Obviamente fuimos al afeto original, leímos las vacantes, nos acercamos al mito con Eurípides. Y bueno, sí, de pronto te das cuenta de que hay muchas cosas del texto que son de Eurípides, prácticamente el copy and paste. Y bueno, y está el otro lado de la cara, contextualizarlo en esta época actual, el lenguaje de México y de pronto, pues sí, la que está en esta época, este kitsch y las máscaras, yo decía, es como un hacho libre, pues, la película. Y ya poco a poco nos fue atrapando el texto, y bueno, aún hoy por hoy digo que hay escénicamente en el texto muchas cosas que no se pueden quedar en una puesta en escena. Yo decidí esta vez respetar el texto y así chularnos las cinco cuartillas del coro que interrumpe la acción dramática, y ya no hay otra vez la acción, y luego trae el coro. Extraño, un texto muy extraño, pero fueron, fue trabajo, fue trabajo con los actores, muchas tazas de café, muchas cajetillas de estilado, muchas paredes, muchas paredes, y sobre todo el trabajo de ellos, de los chavos, con sus propuestas, y armar, este, armar la fiesta. Verónica, si quieres desde tu lugar, no sé si, pero, este, estas preguntas que estuviste contestando anoche durante la cena, no valdría la pena que fueran retomadas, este, sintetizadas, aquí, ya, y por que queden grabadas en la cámara. Bueno, este premio de, que ya desapareció, por cierto, San Juan Inés de la Cruz, este, éramos, el maestro Hugo Gutiérrez Vega, la maestra Luisa Huertas y yo, y, bueno, fue como, un anime que era este texto el que iba a ser el primer lugar. Y nos pareció que era un texto muy poderoso en el lenguaje, la poética que utiliza Orna, este juego, el semestral, esta historia, ponerla al día, los coros, el manejo de coros fue lo que a mí me provocó mucho. También me preguntaba leyendo, ya después, segunda y tercera lectura, cómo iba a ser puesta en la cena, porque es muy complicado cómo va tejiendo los coros, la historia, las imágenes que también propone, muy complicadas, pero hay algo del tono épico, trágico, que nos llamó la atención y por eso fue premiado. Entonces, ayer, pues sí, muchos de los dramaturgos que estuvieron presentes, gente se acercó a mí para preguntarme por qué. Entonces, creo que hubo ahí una polémica, ¿no?, de un texto premiado y que viene y se presenta y no tiene el impacto que uno pensaría que es. Entonces, bueno, yo vi un manejo de tono en tu dirección muy disociado a lo que yo había leído, ¿no? O sea, no reconocía en muchos momentos lo que había yo leído. Era como si fuera otra obra. El tono que me diste me hacía como todo el tiempo cuestionando, pero no es lo que yo leí, ¿no? Entonces, bueno, fue lo que me pasó. Y creo que es un texto que tiene mucha potencia. Y ahora que dices que también fue para ti un reto, ¿no?, como director de poner este universo que está ahí a escena, pues lo creo porque cuando lo leí, pero ayer en la noche yo no sentía, me distraía mucho todo la decisión que tomaste de esta festividad tan puesta, que todo el movimiento me distraía y perdía yo toda la potencia de las palabras. Pero es curioso porque el texto lo pide, ¿no? Sí. O sea, el texto se pide la fiesta. Y también pide esa intensidad verbal, ¿no?, que la verdad será rispida de la gran almorana que dice al final. Es literal, o sea, sí está en el texto, es de origen también. Saluda a la cámara. Sí, de repente comentábamos un poco quienes habíamos leído el texto antes de enfrentar el espectáculo, que sí se reconocía en cierta calidad literaria, pero también como cierta pesadez en el mismo texto que, aunque lo decían literalmente, no nada más por la cuestión, digamos, verbal que dice necesitamos la fiesta, ¿no?, que dicen los personajes, sino que el texto mismo, por esa pesadez que tenía, necesitaba que hubiera una contraposición. ¿No?, para aliviar, ¿no?, esta pesadez del texto. Pero también al mismo tiempo nos preguntábamos si era ese el camino a seguir, ¿no? O sea, que era necesario, en la fiesta que era necesaria, este, aligerar un poquito el texto. Creo que ahí concordábamos casi todos, ¿no?, los que estábamos platicando sobre esto. Lo que de repente sí cuestionábamos era si era el camino adecuado para lograr esta ligereza en el texto que hacía falta, ¿no? Y que tú mismo acabas de decir, bueno, ¿cómo le entramos a esto? Pues es que sí, hay que levantarla, la fiesta, ¿no? Este, y yo creo que a partir de aquí podemos abrirlo. Este, sí, es bien interesante porque, o sea, cada escena hay como tres, cuatro tratamientos distintos. Este, y obviamente hay los primeros tratamientos sin este tono festivo, ¿no?, incluso más narrativo, más el poder de la palabra, ¿no? Sin embargo, este, resulta también, no te llega a atrapar, a pesar de la riqueza del texto y de la riqueza también que puede encontrar el actor, este, por la cantidad de tiempo, un monólogo de 14 minutos, que es la escena del baile, no sé cómo se hace eso. Entonces, me llama la atención porque, bueno, la postul, el comentario de Edgar es cierto. Antes de esos 14 minutos se dice, se sugiere un baile, se sugiere una fiesta, se sugiere tal cosa, y con estos tintes sexuales y espicos. Y entonces, ya en el último tratamiento, sí, entonamos, encontramos que era ese ritual, esa ceremonia, este, pues como muy latina, como muy tazonda, como muy de pueblo, pienso que, que, que es, este, para tener la controversia de este trabajo. Este, por eso la visión de hombres, de mujeres, este, yo desde el principio dije, que tienen que ser puros hombres, no, no veo, yo decía, la primera, la primera vez que lo leí, este, yo me espanté, dije, es una cosa gay, es una cosa, naca, es una cosa, este, carísima, ¿no? Este, este, y veía, este, no, pues le voy a hablar a estos, estos, con galtos, ¿no? Pero poco a poco fuimos descubriendo esa riqueza. Sobre todo, los textos del coro, son en rusos. Pero, ahí, hay que tener cuidado, donde es literatura, y donde ya podemos convertirla en acción. Y eso es la controversia del texto. Sí, yo también respecto a eso, quiero comentar algo, ¿no? Creo que, que este camino, como de la fiesta, del congal, fue como, lo más honesto que, que nosotros, como el gueto, pues, pudimos hacer en este momento, ¿no? Porque sí, como dijo Agustín, hubo varios caminos, o sea, probamos varias rutas antes de llegar a esa, ¿no? De pronto íbamos por un rollo como más así, fiel, con el texto, luego decíamos, no, porque se cae, entonces, vamos a probar algo más corporal. Y era lindo, ¿no?, la imagen y todo, pero aún así no, no pasaba. No sucedía precisamente este rollo de, cuando se rompe, ¿no? Cuando en una fiesta ya no sabes qué está pasando, te sientes poseído por Dioniso y algo sucede, ¿no? Entonces, este fue como el último tratamiento en el que empezamos a jugar y algo nos pasó, pues, a todos. O sea, realmente sucedía algo, ¿no? Más allá de, no sé, de lo que nos planteamos nosotros mismos al principio, ¿no?, conociendo el texto. Y sí, y coincido, pues, con todos, ¿no? Lo que más me gustaba a mí fue cuando empezamos ya a escuchar el coro leído, o sea, ya realmente después de dos, tres lecturas, escuchar el coro, o sea, decíamos, eso es bacán. Y aparte que el coro no tiene ningún acento, no tiene comas, no tiene puntuación, no tiene nada. Es una cortaza. Toma un montón de reuniones. Sí. Es eso.